Habitantes de colonias como Ferrocarrilero y Laderas del Pedregal, entre otras, están expuestas desde hace cuando menos tres años a un riesgo que, por fortuna, no ha causado todavía consecuencias mayores, pero que cada vez es más grande. Y es que las lluvias registradas entre los años 2012 y 2013 comenzaron a dañar poco a poco un segmento de las paredes del canal de desfogue de la Presa del Hielo, conocido popularmente como el Arroyo Temazcal, en un caso que tiempo y espacio le presentó hace más de un año. Sin embargo, los daños en ese punto ya están lejos de ser menores, como si lo fueron en un inicio, cuando no era sino un pequeño desprendimiento. Ahora son al menos dos decenas de metros las que están completamente destruidas, con lo que queda eliminada cualquier barrera de contención en el caso de que el nivel del agua de la presa se incremente. Además, el camino de acceso a esas viviendas queda cada vez más estrecho producto justamente de los desperfectos. Los escombros de esos daños, que siguen creciendo día con día, permanecen incluso en el lecho del canal, que se encuentra a unos cuantos metros de varias viviendas. Pero los riesgos evidentes de ese punto no han sido motivo para que los asentamientos sigan creciendo. De hecho, tal y como se aprecia en las imágenes, justo frente a donde se encuentran los daños más fuertes, un grupo de personas trabaja en la edificación de una vivienda, que quedaría en la zona de más riesgo en el caso de una eventual inundación. En las márgenes del Arroyo del Temazcal se encuentran las colonias Ferrocarrilero, Tejada Espino, Laderas del Pedregal y Juan Francisco Salazar, entre otras. Con imágenes de Edgar Tapia, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.